Maestros que laboran en la escuela rural no están siendo considerados. Mauro Minma Anaya, dirigente del SUTEP San Martín, puso en duda la calidad de las vacunas del laboratorio Sinophar, con las cuales serán vacunados mañana 6 de julio los docentes de las zonas rurales de nuestra región. En apariencia, la información recogida por el dirigente de fuentes dudosas indicó que las dosis producidas por el laboratorio Sinophar, con las cuales fueron vacunados los médicos, enfermeras, obstetras, policías, bomberos, miembros del ejército y otros, eran de mala calidad y que las personas que se inyectaron estaban delicadas de salud. Minma Anaya también habló de las irregularidades que habría en la elección de los maestros que serán vacunados. A raíz de una propuesta importante que ha hecho el gobierno regional, mediante la Dirección Regional de Salud, a la vacunación para los maestros de escuela rural. En ese contexto, nosotros, siendo un sindicato que siempre cuestionamos, pero también reconocemos cuando hay un gesto importante y más aún en el día del maestro 6 de julio. En ese contexto, hoy, transmitimos la preocupación del Magisterio de a pie, ya que maestros que elaboran en la escuela rural no están siendo considerados en esta lista. Maestros que están apareciendo en provincias lejanas a su centro de trabajo. Y justamente también ha denunciado el Magisterio de las provincias que hay personajes que no laboran como maestros, están siendo considerados en esta lista y que hemos resaltado para el conocimiento de las autoridades y las investigaciones del caso. Dichas declaraciones las advirtió en conferencia de prensa, donde también participó el decano del Colegio de Profesores. Dijo que solicitaron información a la Dirección Regional de Salud les explique con respecto a la calidad de las vacunas. El SUTED ha exigido al gobierno regional las vacunas. Exige condiciones mínimas de salubridad en el tema de infraestructura. Y justamente el día de mañana se va a impulsar este evento importante, pero también con las observaciones del caso a este proceso de vacunas. Queremos vacunas de calidad, queremos vacunas que respondan a las exigencias del Magisterio, ya que estamos en la primera fila de lucha ante el COVID. Y en ese contexto hemos cruzado nuestras preocupaciones a la Directora Regional de Salud para que nos informen la calidad de las vacunas y cómo ha sido el proceso de selección de los 8,827 maestros seleccionados. Y que en esa lista hay observaciones y preocupación del maestro, ya que no son algunos maestros y que desempeñan otra función. El dirigente habló de las irregularidades que existe en la UGELAMAS, donde existe una lista de profesores fantasmas, ya que no ejercen la profesión, que son beneficiados como docentes. Justamente acá tengo de una provincia de una UGEL muy cercana a la de San Martín, que es LAMAS, y acá hay personal que se ha contratado con presupuesto de maestro. Cuando las escuelas necesitan profesores y que estos trabajadores pues no desempeñan la labor de docente y son beneficiados. Son beneficiados. Esto es un total atropello al Magisterio y una malversación de fondos económicos para contratar maestros que deben estar dictando las clases a los estudiantes. Hay escuelas que necesitan maestros. Esta es una prueba fehaciente de cómo se ha manejado en algunas UGELAS. En ese contexto exigimos que se aclare este tema por parte de la Dirección Regional de Educación y espero que se corrija en el momento oportuno. ¿O sea, sin ser docentes ellos están realizando esa labor? Lógicamente, sin ser docentes, están percibiendo la remuneración de docente, están quitando el derecho a la educación a los estudiantes de la escuela rural y lo que más, están considerados en la lista. Lógicamente, porque están en la data del Ministerio de Educación como docentes. Cuando hay maestros de escuela rural que exigen a voz propia que deben ser considerados. Acá está, esto es la misma página de la Dirección Regional de Educación que hemos sacado, donde indican que no están en la lista. Y esto es un tema preocupante. El profesor Mauro Minma Anaya, secretario regional del SUTEP, exige a las autoridades regionales que se pronuncien al respecto, ya que considera que no pueden poner en riesgo la salud de los alumnos y profesores, porque esta nueva variante del virus es más letal. El tema de las vacunas, que debe ser de calidad para el Magisterio a nivel regional, es en ese contexto que se impulsa esta asamblea, esta conferencia de prensa, también en conmemoración, ya próximos a cumplir 49 años de vida del glorioso SUTEP y el día del maestro, el 6 de julio, pues nos dirigimos al Magisterio en un mensaje de reflexión, de unidad y de compromiso de nuestro trabajo y más que todo a estar vigilantes a todo el proceso educativo y comprometidos con la tarea educativa a nivel regional.